Estamos con José Gallardo en este campeonato de squash que se está desarrollando en el Complejo Deportivo Felipe VI. Bueno, cuéntanos cómo está siendo la jornada. Está siendo muy buena, estamos teniendo un día de squash muy completo, con gente de San Pedro, gente de aquí de Lorca y disfrutando de un día de squash. Hemos sido 18, 18 participantes. Han venido 10 de San Pedro y 8 de aquí de Lorca. ¿Los favoritos cumpliendo con los productos? La premisa. Están ganando sus partidos sin ningún tipo de problema. Es más, ahora mismo están disputándose las semifinales y... Bueno, ahora en las semifinales, excepto Adrián, que sí que es claro favorito, en la otra semifinal están más igualadas. Nosotros ahora mismo somos 16 socios del club de squash. Somos tres federados y bueno, pues estamos empezando a mover este deporte aquí en Lorca, después de muchos años. Somos un club que venimos del año 2000, el club se fundó en el año 2000 y pues ahora desde el terremoto, el año pasado empezamos a movernos otra vez, entré yo en la directiva que no estaba, que estaba un compañero que se había ido a Madrid y lo tenía mucho más difícil para poder mover el club y desde eso pues hemos empezado a moverlo otra vez y hacer este tipo de torneos y tal. Y queremos intentar animar a gente joven, que es la idea, y bueno, si podemos intentaremos para próximos eventos. El club quiere intentar fomentar en niños, empezar a hacer escuelas. Sí, durante los años del terremoto estuvimos jugando en Murcia, en Huércalovera, por alrededor, pero claro, para de diario es muy difícil porque tú estás trabajando, desde las tardes, desplazarte a Murcia o a Huércalovera es difícil. Entonces ahora ya por fin volvemos a tener una instalación en Lorca y bueno, agradecido de tenerla. Pues vamos a ver, ahora mismo en San Pedro del Pinatar, en junio, hay un torneo federado, diremos los federados, de aquí de Lorca, los tres creo que vamos a poder estar presentes. Y más adelante, en septiembre, para los Juegos Deportivos del Guadalentín, nosotros siempre organizamos, siempre lo habíamos hecho antes del terremoto y ahora queremos también volver a, igual que el año pasado, este año, volver a participar y a disfrutar de nuestro deporte, que es el que nos gusta. Venga, muchísimas gracias.